Hola Alancito Cuac, 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 tío Daniel Bueno, está bien Cuac, 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 tío Daniel Dejá regarte los huevos, che Cuac, cuac Hola Cuac De vos me río, de vos me río Hola Alancito Cuac, 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 tío Daniel Bueno, está bien Cuac, 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 tío Daniel Dejá regarte los huevos, che Cuac Alán Cuac Cuac, 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 tac Cuac, 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 cuac De vos me río, de vos me río Toc Toc